¡Suscríbete! Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Podrías estar en un pánico de moa Llegando a niños, pijas, caminarse, quedan solas Pero me desiguis queriendo ser mejor Tienes mucha cara alto en el portal del vacío Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol, el sexo y el alcohol Si no te gusta a ti, sobra hasta aquí Me tola con alcohol